A poco más de 200 metros del kilómetro 87 de la ruta nacional número 5 ocurrió este aparatoso vuelco de una camioneta que quedó con sus cuatro ruedas para arriba. El caso ocurrió cuando este vehículo transitaba de sur a norte y por circunstancias que están siendo investigadas en determinado momento se salió de la ruta, chocó contra una alcantarilla y giró sobre sí quedando como se pueden apreciar en las imágenes. En el vehículo venían cuatro personas, un matrimonio y dos hijos, uno de ellos de 14 años todos los cuales fueron trasladados con diversos politraumatismos. Las autoridades llegaron al lugar con varias unidades médicas y también con una dotación de bomberos ya que el reporte inicial era de personas atrapadas y debieron ser rescatadas del habitáculo que, por fortuna, según nos indicaba un agente en el lugar, no llegó a deformarse y esto salvaguardó la vida de las personas. Además, las autoridades se encuentran investigando ahora la posible intervención de otro vehículo que habría participado en la maniobra que, de acuerdo a las primeras estimaciones, habría llevado a que el conductor de la camioneta se saliera de la ruta. El detalle, además, implica la actuación de la policía caminera y de unidades de seccionales cercanas de la Jefatura de Policía de Florida. Los heridos se encuentran internados en un sanatorio privado de nuestro departamento.